No todo es violencia en la región sur de nuestro país. Este viernes, Juan Cabelica celebró una de sus más tradicionales fiestas costumbristas. Montados a caballo, los tradicionales negritos ingresaron a la ciudad para dar inicio a las festividades del Niño Dulce Nombre de Jesús. Esta festividad se celebra durante el mes de enero, donde la población rinde este homenaje al niño perdido a través de la danza de los negritos, que es pieza fundamental para la veneración de los niños. Los danzantes suelen utilizar trajes muy coloridos y máscaras que causan asombro en todos los visitantes. Además, son representados por el caporal, quien es reconocido por llevar una careta con una nariz muy prominente. Durante esta fiesta, las calles de esta región se llenan de alegría gracias a la participación de ocho agrupaciones que a través de la tradicional música de la región ponen a bailar a todos los asistentes. Esta festividad de los negritos tiene su origen desde la época colonial, cuando se anunció la llegada de la imagen del niño. Sin embargo, al no haber sido encontrado, los negritos, en forma de exaltación, realizaron esta tradicional danza, representando la llegada de los esclavos costeños a Huancabelica, en busca de su niño perdido. Es costumbre también que los huancabelicanos inviten a turistas nacionales y extranjeros a vivir de cerca esta bonita experiencia de la fiesta de los negritos que se celebrará hasta el día 15 de enero. Y esa es la demostración.